Es la compo que tienen en Ascent, es la default de siempre, a ver. A ver. ¿Qué es? Una Killjoy, ¿no? Killjoy… Killjoy, Soba, Keio, Jett y Elomen. Y nosotros en Ascent… Se está viendo mucho menos Jett ahora, ¿no? Sí, porque ahora, tío, el map pull que hay no favorece a la Jett. Bueno, vamos allá. …que se puede repetir la historia que Viviel ya se encontró al conjunto de Liquid en el Killjoy… Qué rival, me da el putando al chino en el EVP, tío. …pero después se encontró también a Viviel, y es justo lo que ha pasado ahora. Coy, encontrándose primero con Liquid, no pudiendo hacer demasiado, y ahora se vuelve a encontrar con este Viviel. ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Se repite la historia o no se repite? Chicos, brevemente, ¿qué puede pasar? A ver qué hice de caster, el caster de Coy. … un examen para Coy, porque la primera semana, vale, primer día, Team Liquid hemos visto que era un equipo cuanto menos competente, que va a poner las cosas difíciles el resto, ¿no? Pero hoy es el día. Hoy es un equipo de tabla baja, Viviel es un equipo que ya le vimos en el… Totalmente, de Caster. No puedo estar más de acuerdo contigo. Tampoco hay muchas esperanzas. Qué grande, de Caster es media Coy, ¿eh? Tiene que ganar. Si quiere expirar a algo Coy, hay que ganar. Cierto. Coincido, si Coy pierde… Coincides. Coincido, exactamente. Sí, efectivamente, también. Movistar coincido. Movistar coincido. Movistar coincido, no puedo más. Sí, sí. Bebe y Blaze son muy de Coy, sí. Son los que más son de Coy, sí, es así. Uli es tenetis. Ulises es de Giants. Ulises es de Giants. Andalucino es de Eduard Gaming. Seguramente. Seguramente. Y ya está. Taje de a gusto, eh. Taje de a gusto. Es de Kankan, ¿no? Andalucino es de GDG. Bait Berrex Andalucino, ¿qué tal? ¿No es racista? Va, va. Joder. A ver, BBL… A ver, es como… BBL, si primero los resultados, no ha ganado… Tío, ¿sabes qué es lo que me pasa hoy, Pedro Black? Bueno, Black ya se lo he dicho antes. Yo estoy con la sensación, Pedro, tengo sensación rara, ¿sabes? Porque estoy cautelosamente optimista, pero estoy cagao. Así que estoy así. Es literalmente así. Cuando te levantas, te lo estás diciendo a Black. Es que estos partidos tan importantes, con tanta presión… Y sobre todo, cuando no eres el underdog, a mí me ponen muy héroes también. O sea, es normal. A mí lo que me mata ahora, bro, es la sensación de pensar que si hoy perdemos… Eh… Se acabó, ¿no? Literalmente no volvemos a jugar un partido rollo importante hasta julio. Claro, bro, es una locura. Sí, sí. Es que lo del formato este, madre mía, es una locura. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? A ver, yo creo que… Sí, hoy el chat, Mods, va a estar movidito, eh. Hoy el chat va a estar movidito, cuida. Hoy el chat… Sí, sí, por lo que sea… Es día de que los haters salgan a la luz, ¿no? No, pero tío, pero en mi canal… Rollo… Tío, si hay gente de BBL y demás, o que les guste BBL o yo que se me invento, que sean de otros equipos y que prefieren apoyar a BBL. En mi chat no pasa nada, ¿sabes? Lo des con respeto y demás está bien, sí. En el mío no, en el mío baneado. Cuando de repente llega un virgen que se llama Pedalkaproice, pero si los de Kyo son malísimos, que no ha escrito ni coi bien. Claro… First message… Coño, baneado. Claro, coño… Claro, joder. Sí, coño, si en este canal puedes apoyar a BBL, ¿se lo haces desde el respeto? Que los dos tienen ningún permoban. Me parece, me parece. Aquí con que no se insulte a nadie… Seguir libertad para decir casi cualquier cosa. A ver, ya me entendéis, cuidado. Como yo sé que tú permobaneas el mismo que yo, arriesgate tú o tal, ¿no? Y así nos quedamos que ninguno de los dos los banea. Claro, es que… Kyo es lo que decimos en Huesca, sí. Lo que se dice en Huesca. En Zaragoza se dice coi en Huesca, kyo. Pues coi, kyo, ahí está. Lo que hemos visto en el anterior enfrentamiento contra BBL, baneo Lotus… Yo creo que habrá… Claro, claro, el tema del ban. Bain, un split y un iceberg o algo así. Bueno, pues lo descubrimos en un… Bain… Es que… Bain no lo sé, bro. Oh, ya hay betos. Ya van a salir, eh. Si van a Berlín, es que hay betos. Grande, la dupla. Oh. No ponen a Blaise, que es nuestro narrador. Venga, vamos. Bien, Uri, Ulises. Las cabras, los goads, los goads. Venga. Hostia, raro ver a Uri sin la camiseta de Movistar Koi, eh. Que se la pone siempre, tío. A lo mejor venga en la bufa. Claro, eso te iba a decir. Digo, igual Blaise iba a ir. Igual Blaise iba a ir. Uri, como te vas a apoyar a Caixeta, te corta la bronza. Te mando. Te mando. No invitaban mucho al optimismo. Y yo, particularmente, soy de los que quiere confiar en bien, en lo positivo para Koi. Yo vengo con mentalidad de que casteo la victoria de Koi. Hostia, qué grande Uri, tío. Qué grande Uri. Qué grande. Cómo se nota que es excompañero de piso. Ahí está. O sea, no creo que visemos un gran trajo por su parte. Creo que en el split vimos algunos toques de calidad. Creo que el equipo no… Ferra, ¿por qué Uri me excita mucho? No, porque se está poniendo juguetón, joder. A ver los mapas, a ver. Ah, no, salen primero de ellos. Ah, bueno, sí. Ahí está el equipo de… Ya, pero… Tienen cara de tilteados, eh. El equipo de BigBot y Latinas. Ah, que ahora tiene una bandera del pack. Sí, la han copiado a… A Santana. Bueno, que no la están ni enseñando. Hostia, pero si llevas una bandera de Bay el BigB y el bundle, al menos enséñala. Venga, vamos, chavales. Bogdan, Starsos, Shadow, Camo con esa barba de putero que me lleva ahora y Grubiño. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Camo. Es verdad. Hoy es el cumpleaños de Camo. Nos podría… A ver, en los cumpleaños generalmente se le regalan cosas al cumpleañero, pero hoy nos podría regalar un match MVP, Camo, la verdad. Uri, ¿por qué crees que no está tan mal Koi? Venga, Camito, va. No es que no esté tan mal. Ahí sale Barbarrasadas, como siempre, marcando paquete. Y el entrenador de… de Bibiel. Que no sé ni cómo se llama, voy a mirarlo. Se llama Epic. Sí, te voy a decir elemento o algo así, ¿no? Epic. Epic, vale. Era uno de los bundles más comprados, el de Koi, ¿no? El top 4. Top 4 por detrás de Carmine Corp, Jendelmaid y Fnatic. A ver quién banea Lotus primero. Bueno, empezamos baneando nosotros. Quitamos Split. ¿Qué? Hostia. Me gusta, me gusta. Fuera Split. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. Recordemos que es día de mental. Es día de mental. Es día de mental. Es día de mental. Vale, vale. Es un día de mental. Black, se ha caído tu cámara, por cierto. Ha podido perfeccionar algunas cosas de cara al partido que va a tener ahora. De hecho, ya estamos viendo el Beto. Breeze, Icebox, Astent. Me parece un buen Beto para acá. Lo voy a decir ya. Creo que va a ser un 2-0. ¿Qué? Joder. Esto le mete miedo al del tren de la bruja, ¿eh? Vamos a confiar, vamos a confiar. Pero para mí no para mal, Sergio. Yo no sé lo que estaba diciendo. Vamos a confiar, vamos a confiar. Sí, ¿no? Eh… Es raro, es raro el Beto. Hostia, Beto es raro, eh. Hostia, no me gusta nada. 2-0 o 2-0. Va, pero vamos a confiar, vamos a confiar. Ellos saben cosas. 2-0 o 2-0. O sea… Sí, ellos saben cosas, los chicos saben cosas. Va, vamos, chavales, va. Por la del Asten, no confíes nada en el designer. Black, porfa, mira tu cam. Sí… Ah, vale. Perdón, te lo he dicho así porque pensaba que igual no te había salido. No, sí, no. Porque hay veces que como que se me laguea mazo y tengo que quitar todo, ¿sabes? Venga, va, vamos. Vamos a ir con buen… Con mental. Venga, va, vamos chicos, arriba. Vamos allá. Venga. Básicamente, Pedro, es como si hubiéramos piqueado en counter… Eh… Hay una cosa que os puedo decir, perdón. Una rubis… Perdón que te corte, Black. Hay cambio de composición en bris con respecto al bris que vimos en el kickoff, eh. Ya lo veréis ahora. Y a ti, creo, particularmente el cambio te va a gustar, Black. A ver… ¡Ojo! ¿Y eso? Ya lo verás. Entiendo que vas a jugar doble controlador con Omen. Míralo. Ahí está. ¡Oh! A ver, a mí me gusta, la verdad. Ahí está. ¿Es Mirror? ¡Mirror! ¡Mirror! No sé que te guste mucho, cabrón. No, en plan… Que ahora bris que se juegue con doble controlador, a mí personalmente me gusta. En plan… Nunca pensé que fuera un meta en el que Jorup fuera un pick normal. Este mapa va muy bien, tío. Porque al ser un mapa tan grande te permite hacer rotaciones muy rápidas con el Jorup. Y mucha movilidad, ¿no? Claro. ¡El Omen de Starsito! Sí. Esta es la sorpresa que hay para este mapa. ¿El segundo cuál ha sido? Icebox, ¿verdad? El segundo Icebox, sí. En Icebox luego le he hecho un check porque no me acuerdo si había cambio de composición. Pero bueno, vamos a ir con este mapa. Y yo os voy a decir una cosa… A mí me gusta, pero es muy de dar balas, ¿no? Sí, pero es muy estratégico también, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando lo jugamos contra Vitality no sabíamos ni por dónde iban. Ya. O sea, literalmente para mí… Y coño… Y no le quiero meter presión, tampoco le quiero meter… Eh… Coño… Ni cizaña ni mierdas… Literalmente, Seidos tiene que jugar bien el Cypher. O sea, tiene que jugar un buen Cypher. Y no el que se jugó en Breeze contra Vitality hace un mes y medio. O sea, el Cypher en este tema es súper, súper importante. Y Seidos tiene que jugar bien, lurkeando, teniendo, por favor, control de tubo. Que no tuvimos control de tubo ni una sola ronda en defensa contra Vitality hace un mes y pico. Así que venga, va. Con confianza, importante. Vamos a empezar golpeando. También es verdad que Breeze es un mapa de pegar hostias como panes, ¿eh, Pedro? Todo hay que decirlo. Por eso te digo que a mí me da la sensación de que… O sea… A ver, obviamente, todos los mapas tienen su partado táctico. Pero yo veo como distancias muy largas y zonas del mapa en las que o pegas la etapa o estás fuera. O sea… Tendría mejor combo… Mucho margen para el error no hay, ¿no? Venga. Y algo que… Los posplans en A, por ejemplo, me parecen súper jodidos, tío. O sea, tienes que ganar… Sí, tienes que ganar… Sí, tienes que ganar las zonas del boxein. Un boxein súper abierto, no sé. Pero con Joru, en teoría, eso no debería ser muy complicado. Bueno, va. Starsome en Frenzy. Con dos humos y el doble TP. Tú crees que el equipo que pierda… Buah, mira la estación de este túnel. Vale. Menos mal. Y mire, y Bogdan se queda lurkeando en B. Bien, Bogdan ha visto mis streams. Tendría que repasar lo que claro… Los que no se enfrentan contra los de su grupo… Se enfrentan contra… Bueno, tenemos free plant. Empezamos bien. Sí. La flecha es mala… Lo que me preocupa a mí es el post plant. Es lo que te digo. Que no hemos ganado mucho guapa, ¿no? Bueno, hay un jugador medio al Cypher, ¿no? Sí, pero… Grubiño tiene dos mollis. Entiendo que vas a jugar a lineups. O sea, que hay que retrasarlo lo máximo posible. No, no, no. Van a entrar dos por medio y por tú, Ocamo. La quitan, chicos. Chicos, la quitan. 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 Chicos, la… La han quitado. La han quitado. Vale. Bueno. Uf. Ronda rara, la verdad. Bueno, va. A ver, a mí los post plants en este site me parecen un canto de difíciles, la verdad. Pero es que nos hemos dormido completamente, ¿no? Joder, tú. Qué locura. Uf. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Va, chicos. Arriba, arriba, por favor. No sé, no sé. O sea, para mí… Las flechas han sido malas, tío. Para mí… Si lo hubiera matado con las flechas… Sí. Ya. Vamos, venga, va. Vamos. Venga. Nos forzamos. Se con nuestra. Estarso no se lo huelen ni de coña, eh. ¡Ay, Estarsito! ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Venga, venga, va! ¡Bien! ¡A corredle, a corredle! ¡A corredle! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Muy bien, Estarsito! ¡Muy bien, Estarsito! Lo he dicho hoy en el stream que va a ser MVP. Me he vuelto a ilusionar. ¡Venga! ¡Bien, Patricio! Lo de que Serio no se haga Forza y Sarkoi en Valora… Sí, totalmente. Pero Clasic, ya no sea dos, no la voy a venir, eh. ¡Hostia! ¡Venga! ¡Hagan una auténtica jugada! Además, yo os iba a preguntar… ¿No forzábamos tal? Veía una serie y una voz… No, en Valora no se forza nunca, Pedro. En Valora no se forza. Pero digo, una serie y una voz. Digo, bueno, algo de tal… Y justo se pone a pipel que lleva la Clasic. No, no, eh. No, el dos para cinco no va. Lo de que perdamos la Bulldog ahí, por favor. Hay otra Bulldog, ¿no? La de Camus. Va a caer el primer line-up. El tío se va a tankar y va a sacar half. Dale, Camus, dale. ¡Bien! ¡Bien, Salomón, eh! Venga, bien, chavales, bien. Muy bien, tío. Muy bien. Quiero ver cómo sacó la I. ¿Solo ha tirado el TP o ha tirado algo más? Venga. En plan paranoia TP. Yo creo que ha tirado… Te dirías solo humo TP, ¿no? Paranoia creo que no tenía. Es que ha sido… Ha sido raro, sí. Yo creo que simplemente se ha TPado y ya está. Pero bueno, se celebra, la verdad. Se celebra bien. Se celebra, cabrón. Es para copiársela, qué cojones. Es espectacular, Starseo, tío. Véalo. No, no, tira la paranoia. ¿Tú esta ves? Ya paranoia, es verdad. Se ha TPado. Hostia. Bien, bien. Los cascos le van mal a los turcos. No escuchan. Mola. Yo ya me agarro a cualquier cosa. Sin sonido. Igual se estaban gritando. Estos son de gritar, eh. Ahora eco es suya, ¿no? Espero que se tilten mazo y digan… Ya hemos perdido la eco. Es verdad que los turcos el mental que tienen es barra basada. Esto hay que decirlo. Horrible, horrible, sí, sí. Cuidado que eso sí que pegan como panes. Bueno, bien. Vale. Tienes a lo suyo. A ver, Bogdan, a ver los timings con el cipher. Bogdan, vamos. ¿Se han visto? Sí, sí, sí. Se han visto, se han visto. Sí, 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 sí. Se lo ha marcado en el radar a los dos. Eco de momento nuestra muy atrás, eh. Brollo muy tranquila, muy calmada… Sí, claro. Sí, claro. Sí, para ver, esperando que hagan agresivas. Lo de entrar con 20 segundos, no, por favor. Tú piensa que al tener en el equipo a Barbar y a Erof nuestro estilo de juego es asemeja mucho a rollo Counter Strike, ¿sabes? Entre comillas. A pesar de que, lógicamente, estamos en valor. Barbar y… Claro, claro, por lo que sea. Y a Erof, ¿sabes? Vamos a ser la bomba buena, eh. Al final es lo que han mamao, ¿no? En B tenían encima un muro muy jodido para plantar. O sea… Muy bien, muy bien, muy bien. Lectura buena. A pesar de todo, lo de entrar cuando quedan 25 segundos contra un Eko, ya sabéis que no me gusta mucho, pero bueno. Parece que vamos bien. Y el grupo B… Pero estando solo Omen, que tampoco tienen ni utilidad… No, se pide. Es imposible, es imposible. Hagamos un Ben postplan. Si no, podemos perder armas mejor. Y asegurar la segunda. Vamos, va. Vamos a ver ya. Los mollys dispuestos. El plant efectuado. La ventaja armamentística. No olvidemos que BBL ahora mismo está disputando esta ronda en Eko completante… Bien, bueno. A la Starz le queda una y a Shadow otra también, eh. Cuidado. Sí, importante sobre todo la de Shadow, exacto. Por eso, la fuella del cazador, ¿no? Sí. A ver, la de Starz para denegar información y colarte en la espalda, hacer cositas así, triquis, está guay, ¿no? Sí, a ver, para dar info a lo mejor al Jor, en plan, aquí está… Se van a suicidar, entiendo. No van a dar orbes. Es inteligente, eh, la jugada de bien. Y salimos nosotros por T-base. Sí, porque el problema es que no hemos cogido info. Bueno, tenemos el cable. Bueno, bien, Shadow tiene ulti. A ver si podemos farmear algo más. Groovy molaría. Cuidado. Perdemos Bulldog. Bueno, perdemos una Bulldog. Bueno, hemos sacado dos kills, eh. Una es verdad que no sirve porque la ha sacado Shadow, pero la otra de Camo. Está bien, va. Vale. Venga. Éxito de Movistar Koi. Éxito de Movistar Koi. Cuidado. Cuidado. Vale. Ay, que Paura se muere la día, eh. Esto es la bonus de Movistar Koi. Y con mucha economía. El dron… Brave se lo va a romper. Paura se la juega mucho al duelo, eh. Es que es turco, ¿qué cojones? Es que sabemos lo que juegan. Es que sabemos lo que juegan. Es que sabemos lo que juegan. Y quiere dominar el tubo… Camo está… Bien dominando tubo. Bien. Ulti. Hostias, no le damos. Qué mala suerte. Vale, bien. Bien, Bogdan. Cuéntate. Venga. Y cierras puerta para que lo vuelvan a abrir, vale. Vale. Vale, bien. Están todos en CT y en tubo. Tienes los postplans, que me parecen súper jodidos, eh. Me mola dónde sacamos realmente, eh. Amo kill y TP. No, no, no tiene TP. Ah, sí, sí que tiene, perdón. Ahora se la ha ido. Oh… Buen reflex. Buen reflex. Tiene TP para reposicionarse a Star Show. La ulti Star Show no la tiraba ya, eh. No, 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 no. Mierda. Cara, y piquear solo tal vez no tocaba. Mierda. Claro. El error de aquí es el tema de piquear aislado. O sea… La ronda para los turcos… Que gracia, re-frag. Claro, me parece… El re-frag inicial de Star Show con Kamu me parece god, pero en el 3-3 habría que haberlo jugado un poquito más juntitos. Pero bueno, no pasa nada. Venga, va. Dos-dos. Seguimos. Hemos quitado dos armas. Bueno… A ver, yo… Es que los postplans en A me parecen súper complicados. Y menos… O sea, hay más sin Viper, ¿no? Que es un poco… Ya ha muerto encima Grubi. Lo mío va más guay. Uy… Ahí es la lástima. Buf, paura. Madre mía. Dando balas es que no son malos, eh, joder. Madre de Dios, tú. Me gritan mucho. No hay que preocuparse. Tablas en el marcador. Hay economía de sobras. Era la pseudo-bonus con ese doble bulto… Tenemos mucho dinero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, haber metido esa eco y haber ciclado armas ha sido god. Y ahora la gran pregunta es… De hecho, ellos si meten esa ronda hay dos que no tienen bye, eh. O sea… Y lo que hablábamos… El problema que teníamos nosotros en… En Briss contra Vitality lo está teniendo ahora Vivial, que están teniendo cero control de tubo, eh. Cero control de tubo. Y, por cierto, la ronda anterior ya estaba rollo ostrateada, eh. O sea, estamos tirando ya de libreta, eh. Con la furia del cazador de Shadow. Hay cositas, ¿no? Entrando, limpiando la zona. La lástima es que justo uno se ha agachado y no le ha dado la ulti, pero me refiero… Que la ronda esa ya era de libreta, eh. O sea, ya es aquí… Ir echando todo… Todo el carbón en la barbacoa, eh. Tienen la info de que es B, ya. Este es un fake y no va a colar. Porque Camo va a tirar, supongo, TP Joru… Mira… Estazo va a tirar TP y saben que es B, tío. Y 6-2 lurkeando. Claro, pero el execute tiene que llegar ya, pam. Sí, sí, sí. Mirando un poco de Moli… ¡Buah! El lead dispara muy bien. Ya os lo he dicho antes. El lead dispara muy bien. El lead dispara muy bien. Qué clean, mazo. Estaban prevenidos, tío. Qué putada. Porque la ronda era muy buena, tío. El pulseo de Braille les ha dado la puta ronda. Uy… El lead este que se ha puesto a pegar balas, madre de Dios. Qué locura. Bueno. Increíble acción defensiva… ¿Tenemos compra? Creo que sí, ¿no? La gente en el estadio gritando let's go BBL. ¡Buf! Hostias. Bueno, pensaba que había timeout, pero no. No hay timeout. No, me parece que esta vez se puede jugar. No, hay que jugar. Timeout yo te diría que todavía no, ¿no? No, no, no. Operator Camo, bien. Hostia no tiene ulti. Sí, pero la única tocha es la de Yoru. Cuando tienes una ronda de baja economía, para hacerse push por el túnel, activas el muro desde el ataque. Venden tú ahora, eh. Guau. Sí. Para poder cruzar directamente con una flash de Sky. Ahora, en lugar de Sky, tienes la flash de Yoru. Lo va a controlar el Yoru de ellos ahora, llegueleando. No falles, Camito, va. En tu cumple. Regálame un disparo. Una entry. Bueno, sí, te está denegando cuando abren la puerta. Subes la cortina. Puedes impedir que salgan por el túnel. Prisión cibernética. Se te esparcen en tres direcciones que no puedes poder parar. El dron para ganar medio. Limpiando el ángulo corto. No ves al soba de milagro. Limpias el bot, tampoco ves a nadie. El bot lo podías limpiar con la cámara de Bogdan, de todas formas, pero bueno. En general, muy poca presencia de BBL en medio, ¿no? Están jugando todo el rato desde atrás al bólar. Es verdad que han hecho el push on main. Mira, fíjate la presencia. Ulti de Qtioner, te pilla la info de uno, dos y tres. Dos, tres, sí. Cuatro, de hecho. Cuatro. Y al quinto no lo he visto de milagro. Buah, tienen mucha info ellos, eh. Sí, sí, sí. Cuarenta segundos. Los ha visto absolutamente a todos. Buah, la ronda rara, eh. Hay cero control de nada. Tienen ellos toda la info. Como también de Paura. Va a dar balas. Va a dar balas, sí. Sí. Aquí es flecha, camotepe con flash y que sale internacional. Sí, la ronda es extraña. Pero ya que van. Bien, buena paranoia. Pero hay que meter la puñalada. 15 segundos. El tiempo, eh. El tiempo, el tiempo. Vale. Tres para dos. Tres para dos. Difícil para Koi. Y este va a jugar el retake. Paura va a jugar el retake en tres para dos. Ve al primero y al que planta. Ellos tienen la info donde estamos. Ulti de Bogdan. Va a lutear. Va a ir a dobles. Me parece bien, eh. No es mala, eh. No es mala. Lo de jugar los dos en main es mierda, tío. Bueno, suele estar muy seguidos, va. Los cuestionados. Vamos, chicos. Ahí comen por la derecha. La puede hacer, eh. Esa ulti. Esa ulti… Puta. Esa ulti de elite. Va a ser el turco quien saque el duelo. La ulti de Jorui les ha dado. Absolutamente parejo. Tampoco ha ayudado mucho ahí al final. Vivial en este mapa de Briz. Selección de Movistar Koi. Cuatro a dos por delante del conjunto turco. En este arranque del mapa de Briz. Y hay que decirlo. Es un cuatro a dos… Hostia, Briz. En ahí estamos plantando. Lo que pasa es que los postplans… Uf, ya. De todas formas, la… La… La ronda… La ronda en general, tío… Ryo… Cuando… Faltan 30 segundos y no tenías ganado nada. ¿Sabes? Solo Elbow con la camp del Pfeiffer. Y el… Y me india no lo tenías ni ganado porque te había tirado el humo one way el omen, ¿sabes? Ryo, me falta ser tal vez un poquito más… Un poquito… Ser un poquito más proactivos. ¿Sabes? Las dos rondas que hemos ganado han sido cuando hemos sido más proactivos. Ya. Yo creo que estamos aprovechando que ellos no juegan mucho a medio, ¿no? Ya. No sé. Sí, sí, sí. Mira… Mira, ahora el TP y entrada en B. Entrada en B con la ulti del Yoru es la ronda. Vale. Vale. Dale, Camito. Dame una alegría. No hay problema. Son tres aquí, ¿eh? Esa TP y el Yoru. Muy buena, muy buena, muy… ¡Hala! ¡Brother! Dios… ¡Brother! Bueno, si… ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Ya salió, ya salió. Bueno, bueno, bueno. Si las rondas también… Que parece que se juegan bien, pues pasan estas cosas. Aquí es verdad que es un lucky. Tampoco os puedo decir más. Pero que ahora se ponga a pegar balas con la operator a través del humo, tío. Y si te has fijado, Pedro, la jugada era… Camo… Camo con la ulti… Camo con la ulti… Claro, pero es que le ha tirado la paranoia a la ulti, ¿sabes? Porque a ti no te hace efecto. Claro. Estaba cegado y Rishi disparando, cegado, te ha matado. Y bueno… Y Paula se ha hecho la doble luego… Y Ulises y Uri, los que son los que están narrando, ya dicen que Starso ha pegado una rajeada histórica. Pues… Sí. Pues empezamos mal. Si ha dicho que ha soltado el ratón, que se ha puesto las manos en la cabeza… A ver. A ver, a ver. Lo que había que ganar era la guerra del mental en las primeras rondas. Si la perdemos, jodido. Ya, ya, ya. A guardar. En la siguiente tenemos compras. Starso con dos mil… Ay… Si los puede comprar, a lo mejor, ¿no? Ok. Mientras que se termina de definir la ronda… Bueno. Que puedan escuchar a sus compañeros tener comunicación activa… No pasa nada, venga, seguimos, va. Ahí lo ha sido… ¿Qué dicen, no? Y tubo lo dejan, eh. Sí, sí. Han puesto el muro de la Viper ahí y te dejan en control de tubo, tío. Claro, para reticarlo luego. Sí. No está mal. Está perdida. Mira, mira. No la ha visto. No la ha visto. Bueno, se le veía un poco, eh. Si te has fijado en el pop. Sí, pero… Y aquí, bueno… Mira paura, tú. Mira paura. Qué fumada, tío. No sé. A ver si ponen las reacciones. No. Time out de Barbar, sí, necesario. Que tú lo has dicho. Adelante, Barbarasadas. Di que controlemos medio, por favor. Sí. O intentar, no sé, que alguien se huele por ahí de una puñalada a un lurk. Pienso que el retake les está saliendo… O sea, como que no les está costando hacer retake porque tienen toda la utilidad del mundo y eso nos está jodiendo, ¿sabes? O sea, lo que están haciendo, lo que más han hecho ha sido coger control de main de alguna ronda. Luego han sido reactivos con la ulti del Joru. ¿Qué ha pasado luego? Casi siempre es jugando muy atrás ellos, eh. Sí, sí, sí. Pero porque no les forzamos a gastar utilidad. O sea… Nos dejan el control de tubo. Han cambiado el muro. No nos hemos dado cuenta y medio es un regalo. Y habría que ver cómo lo van a querer hacer. ¿Cuán viable es un rus en este mapa? ¿Cuán viable es un rus en este mapa? Bueno, lo acabamos de intentar. En B. Sí. Bueno, a ver. Pero era un rus con la ulti de Camo o con la paranoia bien tirada. Era un rus con medido, no full yolo. Tienen una compo que no podemos hacer un rus. O sea, si hacemos un rus es inteada. Y aparte, con el Joru en defensa te aseguras que tienes presencia de tres tíos en un site siempre. Lo digo porque en A, por ejemplo, como nos paran un rus, no tienen nada, ¿no? O sea… En A, sí. Te ponen el One Way de Omen… Y el Soba te puede tirar el arrow cuando entres, por supuesto. Ahora sí vamos en medio y ahora justo está Soba. What the fuck, tío. … de mapa en este arranque de ronda… … una zona que, por ahora, en ninguna de las rondas… A Paura le han dado los peritos para controlar esto. … a jugo siempre muy pasivo, abandonando el medio… Sí. Veremos si esto lo puede castigar… Ese arrow no está mal porque a Starsona le detecta. Y a Starsona le permite tener timing por tu voz. … que precisamente lanzan muchos equipos esta presión… Ah, pero lo sigue chequeando, Paura. ¿Vale? ¿Se ha depeado? Ay, 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 ay. MNT, bro. Sí. Bueno, Grubiña… ¡Bien! ¡Bien! Hostia, qué cobertura le ha hecho élite a Paura. No. Tiene ulti, Paura, de hecho, eh. Y… Sí. ¿Pozo? Ay, no hay pozo, perdón. Me he fue un porro. Claro, no nos podemos mover. Tenemos que esperar al reset del wall de Grubi. ¿O a qué esperamos? O va a ser ulti. Este que… … rompe finalmente… No, no sé… No, le ha tirado shockdar, le tiraba shockdar. Pero era pa' ultear, el plan te va a ultear, imagino, ¿no? Sí, sí, por qué. No ha fakeao. Nadie… Venga. Nadie… Ni nadie. Venga, va. Venga, buen fake. ¿Ha tirado dos de las tres o ha tirado tres? Ha tirado tres de las tres. Sí, sí, ha tirado tres de las tres. Y no tienen ellos utility, eh, para retake. Es rollo… ¡Nooo! No postlar en nada, por favor. No postlar en nada, tío. ¡Hostia! No, 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 no. Estamos picando… No. Estamos todo el rato bujando duelos uno para uno, loco. No hay… Pero… Aparte de eso, Blacky… El problema es que si los buscarás, si los ganarás, pero… No hay fair power, tío. No, no, no. No da al fair power, no da al fair power, bro. Ay, qué lástima. No me lo creo. Bueno. No pasa nada, chavales, va. Seguimos, 2-6. Seguimos, venga. La ronda la gana el sinvergüenza de Suceifer, ¿no? Con la que el sol estar… Sí, sí, sí. Pillamos a Paura ahí, ¿no? Es que… Qué canteo, tú. Madre mía. Vaya salvada. Te ha pegado, chaval. Pero… Por eso te decía antes, Pedro, el tema de que a fair power a un equipo turco no le puedes jugar. No, no, no. Asomando todo el rato uno a uno es inviable, ¿no? Es inviable. Pero bueno. No pasa nada, va. Seguimos. Estoy yo, chico. Estoy con un mental de hierro hoy. Vamos, va. Eso. Tenemos odlo… Odlo sin sales, boh, güey. Ah. El puto Sergio es Spursito. Qué gilipollas. Pero sí, soy Spursito. Pero pocos están sabiendo sacarle provecho a las utilidades que tienen para generar espacio. Sí, sí. O sea, el TP que ha tirado cabo… Tenemos medio, por lo menos, probablemente, ¿no? Y eso que era una idea alocada. Le han tirado un humo para que se pudiera tepear dentro. Sí, sí, sí. No me parece una idea alocada, la verdad. O sea, te tepeas al humo, te lanzas la flash rebotada y genera un montonazo de caos. El problema es que el otro se ha metido en el humo y la ha leído de puta madre, ¿sabes? Ahora está haciendo un partido increíble, ¿no? Sí. Sí. Le han dado el operator para controlar tubo y nos está denegando un mazo. Madre mía, ¿no? Mientras tú apareces, si te han ganado el espacio en el smoke… Vaya motivada. Ah. Bueno, así quitamos un par de armas, ¿no? Que es el objetivo, entiendo yo, con esta compra, ¿no? Tampoco… No, para mí es… Bueno, Shadow tendrá furia del cazador. Podemos buscar otra micro con eso. Conta la primera compra de BBL y la de regalo. El problema es que… Sí, es casi cuatro, ¿eh? Está rotando también el… Kutiner, tío. Kappa está muerto. Sí. Y bueno… Paura y Rissi que sacan dos kills… Bueno, estaré. Va, la siguiente. La séptima que está… Está. Es que encima ellos están hipermotivados, gritando, tal… Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y con razón, o sea, la realidad es que están jugando muy bien. O sea, más allá de que sí que están cediendo ciertas zonas del mapa, que a lo mejor, pues eso, lo que decíamos, el tubo medio y tal, pero están jugando muy bien, macho. Se ven mucho terreno, pero luego reganan información con el Soba, con el… Chavales, chavales, no pongáis pobre Ferra. Yo soy una persona que ya está muerta. O sea, yo ya estoy muerto. Yo ya… De verdad, ni siento ni padezco. O sea, no pongáis pobre Ferra. No lo paséis mal por mí, de verdad. Por mí no lo paséis mal, en serio. En serio, yo ya estoy muerto, chicos. Me refiero, yo… A mí… A mí ya… Yo ya estoy done. Esta ronda es importantísima. No me digáis. No pongáis pobre Ferra. Yo ya estoy bien. Yo ya estoy bien, de verdad. Si nos queremos enganchar a esto, me refiero. Porque si no… Eh… Tenemos rondas para hacer micros. Tenemos ADO, tenemos Starzo… Sí. Groovy, si consigue el planta y tiene el pozo de la víbora… Esta es ronda que tenemos que meter por huevos. Por Europa… Curioso. Lo que pasa es que fíjate que un tío que te tira un one way y un arrow te da todo el control. Claro. Pero… Pero en serio, jugamos súper pasivo, tío. Sabes, ahora utilizas drone, vale, para limpiar… Pero estamos… Tío, no es coña. Estamos jugando el Brix como si fuera esto un puto partido de CS. Lo digo totalmente en serio, eh. Lo digo en serio, eh, Pedri. Y no lo digo porque estés sustituido aquí. Me refiero… Me refiero… Está… Súper estático, no hay proactividad… Me cago en Dios. Estás tratando de entrar en segundo 30… Pero… Es raro. No sé… Un arm shot que da 21 puntos de vida… Sí, por eso yo preguntaba de cuán viable era un rush, porque estaba viendo que estaban atacando súper lento, tío. Es que… Fíjate, es otra ronda en la que no tienes… Ahora vas a tener control de v-main, pero realmente no tienes control aún. Tienes el control de elbow con la cámara… Muy… Y vas a ejecutar en B a falta de 30 segundos donde están jugando. La Viper y el Cypher. Sí, no, aquí entrar es jodido. Se me jodido. Mardes suces… No lo ha roto. Ha fallado el salvar, bro. Pero es que ya llega la rotación también de Viviel, eh. Son tres jugadores… La clave puede estar en la zona… Ahí acaba la entrada, el TP… Está dentro del velo. Venga, vamos, chicos. Bien. Va. Buen split. Venga, bien, Bogdan. Matar a Viper, por Dios. 13 segundos. Matar a Viper, por favor, vale. ¡Bien! ¡Bien, bien! Vale, ya está. ¿No van a ir o si aquí se va siempre? Sí, tienen full money, tienen full money. Sí, van a ir 100 %. O sea, si no van a estar trolleando. No, no, no nos calentamos, Bogdan, por favor. No nos calentamos. ¡Vamos! Bueno, bien, venga. Vale, vale, vale. Pues bien Bogdan, eh. Bien Bogdan. Triple de Bogdan, eh. Sí, señor. Creo que no hemos visto… Casi ninguna kill, pero… ¿4K de Bogdan, Neumov? ¡Sí! Bien, Bogdan. Bien, Bogdan. ¡4K, 4K! ¡4K, 4K! ¡4K, 4K! ¡4K, 4K, 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 4K! Venga. El TPS de Starso, qué locura, eh. Starso está jugando muy bien, ¿no? Es generar caos, porque ¿ahí qué hace con él? O sea, ahí ha sido hurto neuronal y ahí le han saltado a Viper. Pero es que es justo lo que hacía falta, que generábamos caos. Que estábamos, lo que decía Sergio, jugando muy pasivos, muy tranquilos, y ya se están súper cómodos, ¿no? Pues volverles un poco locos, tío, no sé. Está guay. El caso es que para mí debe... Buah, pero si luchamos ahora a Main estamos bien jodidos. Grubiño está a uno del pozo. Está bien, ¿no? Sí, pero luego se lo van a dar a Camo. Ya, pero para un posplanena que no hay manera de ganarlo. Igual. Ay, mira dónde está Starsho, ¿eh? Bueno. Bien, 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 bien. ¿Se lo puse a Paura? Hombre, esto es una grideada y le va a salir bien. Bien, Starsho, bien agafado, Sergio, va. ¡Vamos! Hostia, sé que me has adelantado, cabrón. Sí, sí. ¿Y por qué Paura se esperaba el fake, Tepé? Qué cabrón. ¡Ay, no! Yo creo que no se lo esperaba, simplemente ha querido limpiar. Oye, el Rissi este está jugando increíble, ¿no? Madre de Dios. Le gana todos los duelos al pobre Camo, tío. El pobre Camo con los Tepés no le está saliendo una, tú. No, no. Y menos contra el Rissi este. Madre de Dios, tú, el Rissi. Joder, parece que están en su casa. Y se va. Y es otra ronda en la que… Bueno, ahora tienes el… Bueno, bien, hostia, bien Shadow, perdón. Y Groovy está en B. ¿Y qué vamos a hacer? Es que estamos quedando en una punta. Porque en B hay pozo de la ayuda, ¿no? ¿O qué? Sí, y ellos van a jugar al Rittai, que nada, ¿eh? O al menos se parece. La ronda por parte de Movistarco, el ego, ¿eh? El ego como duele. No me disgusta el lurkeyito este de Groovy, ¿eh? Mmm… Estaría bien tener a la Vyper Vivo para algún postplan, ¿eh? Es que yo prefiero mil veces pozo de la víbora al lurkey. Dale, Groovy, dale, Groovy. Dale, Groovy. ¡Venga! Gruyño a la cobertura. Buena. Juntos, porfa. Si nos abrimos, juntos, porfa. Va, no trolemos. No, pero, pero, pero… ¡Pero estamos inteando! Va, Sarso, gánala, por favor. Por favor, te lo pido. Por favor, va. Va, porfa. Se ha disuelto desde Main. Está jugando. Estarcho se abre. Y Rizy acaba que… Es que… Duro, tío. Sí, chicos. Duro, duro, duro. Duro, duro. Esto no se podía perder, joder. Pero… Ay, bueno. A ver, que los postplan son muy jodidos, pero es que lo estamos jugando mal, ¿eh? Vale, vale, vale. Si lo decís el Sergio antes que no nos haremos juntos, tío… Madre mía. ¿Sabes qué te viene por dobles? ¿Qué necesidad tienes de estar jugando full abierto cuando está lejos de la Spike? Ay. A ver, yo podría llegar a entender. Ay, otra vez abriéndonos de uno en uno, bro. A ver, te digo la traesada que le pega a Kiri y a Grimillo. Sí, sí, le sale bien, le sale bien, le sale bien. Muy loca, ¿no? O sea, están peñones. Bueno. Es que el Rissi me está tilteando ya un poquito fuerte, ¿eh? Está bien, está muy bien. Está bien, está muy bien. Bueno, y Barbar y Erof parece mental boom también. Los pobres, bueno. Hombre, preparas el pick, lo que decías tú, con algunas cositas que había por ahí preparadas, lo del cazador de antes, tal. No te sale nada y el rival, fíjate, si es que… ¡Hola! ¿Podiste hacer tiempo, chaval? Sí, hace un F5, estoy en el 25. ¿Estás en el 25? Ya, qué locura. Como que vas tan avanzado, tú. Pero es que vas… Ah, vale, ¿22? ¿22? No, no, yo estoy en 18, 18 estaba yo. Buen dios. Chicos, bueno, es lo que hay. Tampoco quiero decir mucho más. A ver si podemos meter esta ronda guerreándola y pipas y venga, ya a pelear, vamos. Venga, va. Se puede todavía, vamos. TNT Coutinho en el ahora. Nah. Dice, I have lineups. Y llega, ya está, ya está, ya está. Bueno, chicos, a ver qué tal el segundo half. La ronda de pistolas es prácticamente el mapa. Pero, pero bueno. Pero bueno. Bueno, ahora dime tiempo porque… ¿En cuánto bandos cómo es? ¿Qué? ¿En cuánto bandos cómo es, Brice? 7-5 en ataque a lo mejor o en… O sea, ataque, defensa, depende si metes pipas. Pero no es un 9-3, no es un 9-3. O sea, en plan… O sea, todo pasa por pipas. Sí, todo pasa por pipas. Bueno. Ahí veíamos la reacción de Barbar y de Aeroz, que los dos están, bueno, frustrados, lógicamente. Paura está jugando muy bien, Elite también. 9-3 Viviel. Joder, no, y el Rey sí, tío. El Rey sí nos guarda que él lleva, pero la sensación… Va 8-4, pero con ciertas asistencias y la sensación de que es que no pierde duelos. Ya. A ver qué tal la ronda de… A ver qué tal la ronda de pistolas. Por favor, por favor. Voy. 9-8. 7-6. Es imposible decir. 5-4. Ah, vale, 4-4. 3-2. Estoy en el 30 ahora. Madre de Dios, qué balonazo. Madre de Dios, qué balonazo. Venga, la Classic de Koi. Venga. Ay. Vale. Puntos de vida. 4-3. Vale. Triple de elite con la Sheerif, que no ha fallado una bala en toda la ronda. Va a 13-5. Pues lo que os he dicho, chicos, del Firepower, que a un equipo de estos no les puedes jugar a Firepower. Bueno, ahora lo ha fallado todo, mira. Estamos en una bala todos. Se va a hacer un ace este tío, ¿eh? Se va a hacer un ace, se va a hacer un ace. Uf, casi. Bien, Grubi. Menos mal. Venga, chavales. Qué guerreada habéis pegado. Ay, qué lástima. Dale, Grubi, porfa. Del tiri. Del tiri, bro. Del tiri, del tiri, del tiri. Del tiri, del tiri. Del tiri. Del tiri. Del tirón. Esta es una bala. NT, Grubi, NT. No podías hacer más, chavalín. No podías hacer más, tío. NT, NT, NT. Bueno, NT, NT, Grubi. NT. Lo has peleado, tío. Lo has peleado. Bueno. Bueno. Bueno, entri. Ferra, estás en YouTube, valoranés y tal. Es que es imposible que te pille el otro. Estoy en Twitch, bro. Valorantes, en Twitch. Pues necesito que pares, tío. O sea, le estoy dando por... A mí me saca igual cinco segundos. ¿Qué dices? ¿Sí? Es una barbaridad, tío. Hostia. Voy, voy. O sea, lo he intentado todo y no... Vale, ya está. Me ha vuelto para atrás el directo. Me ha vuelto para atrás el directo. A ver. Dale, dale tú. Tres... Ahora es tú delante, hijo de puta. Uno, cero. Espérate. Treinta y nueve, treinta y ocho... Ahora voy un segundo delante. Treinta y seis. Hostia, es verdad. Iba siete segundos por delante, cojones. Pero una barbaridad. O sea, yo iba con Blan y de repente escuchaba Ferra y digo, pero refrescaba, pausa, play, digo, madre mía, ¿qué es esto, tío? Joder. O sea, ahora va por cuatro, tres, dos. No, veinte, diecinueve, dieciocho... Buen Dios. Ahora sí voy con Ferra. Vale, agradezco. Seis, seis, quince, catorce... Trece, doce... Ahora, ahora Black y ya estamos. Bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a tratar de meter la siguiente, va. Venga. La mirilla de Shadow me tiltea fuerte, ¿eh? Joder. Vaya mirilla que me lleva el suegro. Sí, es verdad que es mirilla rara. Hostia, bien. Bueno, chicos, es un mejor de tres, ¿no? Vamos a ver si podemos meter alguna rondilla aquí y, sobre todo, pues a ver si podemos pelear el siguiente. Venga. O sea, es imposible ganar el bridge ya. No, no. Hombre, Pedro. Hombre. Tú tienes más moral que el Alcoyano, ¿eh? Coño, yo qué sé, tío. A ver, pinta feo. Pinta feo. Esto es un poco mood, Pedro, que vas 11-3 atacando en nuke. A ver, ellos metieron... Bueno, hemos visto... Hemos visto a Navi pegar la remontada, padre. Eso es verdad. Navi ha remontado atacando en split, sí. Cuidado. Ojito del Bowe. ¿Camo ha hecho agro en el Bowe? ¿Camo puede tener tiro? A mí es que no me parece mal. A ver, a ver, a ver. Venga, venga. Bien. Bien el cumpleañero, coño. Bien, Camil Fracovia. Que coja confianza a Camo, tío, mola. Venga. Porque va a tener mucho impacto en ambos sides, ¿no? Con el Jorustral por ahí de vueltas. Importante no perder ahora esto. ¿Haremos los retakes igual que ellos, tío? Ojalá, ¿no? El polaco, 5 para 3. Viviel que opta por la decisión de rotar hacia el side de A. Donde la entrada va a ser difícil. Y es que uno de los descontroladores, que es Brave, ha caído. El otro es Rizzi, que ya ha colocado la cortina. Va a poder plantar a Spike. Pero aún así lo van a tener muy difícil los chicos de Viviel en este posplano, Ulises. Esta decimoquinta ronda de juego. Hostia, molaría meter esta ronda, ¿eh? Está preparado para hacer el retake. Está ya muy bien, sí. Es una de esas rondas que puede ser cruciales. Hoy, si pierde esto, se despide absolutamente del enfrentamiento. Nadie está mirando aquí. Venga, bien, chicos. Venga, bien, buen rite. Buena rondiza, va. Sí, señor. Venga, vamos. Ellos ahora tienen que hacer eco, ¿no? O no. Ellos ahora, no, no. Ellos comprarán, ellos comprarán. Estarán subornos prácticamente, ¿no? Tenían todavía alguna… El momento duro. Full buy absoluta para Viviel ahora. Bueno, vamos. 3.300 tiene élite. ¿Y eso sin sumar los créditos de esta ronda o cómo? Exacto. Sí, sí, sí. No tenían mucho dinero. Hombre. Y tanto. Yo pensaba que 3.300 era habiendo ya cobrado. Joder. El otro día contra Liquid tuvieron un único muy buen mando. Hostia, si metemos 10 seguidas, tío… ¿Pedro? Yo con un parcel de 8-1 y forzar el Overtime, ahora mismo la verdad es que me conformaría. Sería divertido, ¿eh? Como has visto remontada ya hoy. Sí, ¿cierto? 1-10. Navi va perdiendo el split, ¿eh? Navi ha conseguido remontar un partido… Ulti de Kutione, el cambio de tempo ellos ahora en A. El tío es el que lleva la bomba. Limpiando todo el save. Va a tener freeplend y van a jugar ellos con dos lurkers en el bow. Bueno, pues… Barra basada y tiene ulti élite. La que le acaba de pegar… Tío, la Byter me está partiendo… Hemos planteado una… Chicos, han planteado una… Han planteado una, por favor. A mí me da la sensación de que vamos muy perdidos en Briz. O sea, que es nuestro mapa, pero vamos muy perdidos en el mapa. Muy, muy perdidos. Me da la sensación. Rello no parece que sea un pick nuestro, ¿sabes? Ya, pero… El problema ha sido que todas las micros que hemos planteado no han salido. O sea, ¿qué rondas hemos metido? Vamos a pensar. Peñalidad de Starso, ¿vale? Bueno, bien. Espera, espera, que viene otra. Aguantar, por favor, aguantar. Aguantar, por favor, aguantar. Somos unos desgraciados de mierda. Somos unos desgraciados de mierda, tío. Es que ni en estas que dices tú, ven a plantar, yo qué sé, desactivar… Somos unos desgraciados de mierda, bro. Somos unos jodidos desgraciados, tío. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos. No pasa nada, va. Starso ha hecho un mapazo, ¿eh? Starso ha jugado muy bien. No pasa nada. Venga, no pasa nada. Literalmente esta Watch Party soy yo diciendo 10.000 veces, no pasa nada. Me estoy tilteando. Ya, es que… Yo no sé qué decir tampoco, Sergio, la verdad. Yo sé qué decir, pero no quiero decirlo. Ya, ya. Así que no pasa nada. Seguimos, venga, va. Vamos. Es un mejor de tres. Economía mermada para Movistar Koi. Shadow jugando con Sheriff en la que podría ser la última ronda de este mapa. Vamos a ver cómo se lo prepara ahora el Movistar Koi, que obviamente está contra las cuerdas absolutamente. Está prácticamente asfixiado ante un BBL que los tiene domados y que le sale absolutamente todo. Tampoco es que Koi haya probado demasiado para que le salga. Vamos a ver qué nos depara. Cable muy avanzado. No sé si quizá incluso demasiado bajo. Ha llamado en cielo el cable por parte de Elite. No sería ni la primera ni la última utilidad que colocaría mal. El Centinela por parte de Viviel. Vamos a ver el presión por parte de… Tenemos una set up en defensa muy parecida a la que tenían ellos. Buena ulti de Starz para pillar la info. El control de tubo no lo tenemos y el muro que tenían ellos para denegarnos entrar desde tubo. Nosotros no lo tenemos. Buena paranoia, buen TP. Esta es la de Black, esta es la de Black. Pero se ha tepeado. Let's go. No, no, no. No, no, no. Pero Black, no sabemos jugar el mapa. O sea, no sé por qué hemos picado, no sabemos jugarlo. Rollo, no estamos preparados para jugar, Briss. ¿Sabes? Bueno, pues GG's con Flawless, chicos. Bueno, el siguiente mapa, el siguiente mapa es un mejor de tres. Mal mapa. Iremos a por el siguiente, chicos. La serie todavía no ha terminado, pero bueno. Perdemos el primer mapa y se pone bien. ¿Qué tal es nuestro Icebox? Mejor que el Briss, la verdad. A mí, sinceramente… Mejor que el Briss.